Habremos de trabajar sin duda desde la trinchera, desde el legislativo con él y armando un plan de trabajo donde podamos de alguna u otra manera también solidarizarnos y ayudar para que los compromisos que hizo incluso él en campaña se puedan cumplir en cada uno de las colonias y de las comunidades de este hermoso municipio. Lo voy a apoyar en todo lo que en mí esté desde el Congreso del Estado para que haga un excelente papel y por qué no, que sea el mejor presidente que haya tenido la historia de San Luis Potosí.